El Hollywood Ahí sentísimo Esto se puso del Hollywood El Hollywood El camión Ahí sentísimo Va adentro Se me ocurre Corre Esto está de Hollywood No, un cordón Andalo de otro lado Se me ocurre Corre para aquel lado El chori de Hollywood Y el equipo picante Cuando el coronel Tinejo Estaba tirado para la avenida A ver, nos vemos Con los casos blancos El chori de Hollywood ¿El chori de Hollywood se quedó ahí? Se quedó Pues él brincó una vaina ahí Ahí está El loco rompió Un callejón por ahí Sí, porque él iba saliendo Me movió la pata Ay, Dios mío Así no, así no Cuidado No, así no Gracias. 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 pero el ingeniero oye tiene que hablar con el ingeniero lo que está haciendo la casa que le saquen los permisos a ellos para que ellos trabajen oíste para que les saquen los permisos tienen que hablar con mi ingeniero para que le sacan permiso para que trabajen el motor y el motor por aquel lado viene es el tísimo el tío ya hay que hacer el cuartel el chiquísimo todo de hollywood la que estaba ahí la otra la que estaba ahí